Desde el Bike Park de Belnor Palarinsal os queremos presentar a los Bike Patrons, un equipo de profesionales que se encargan del mantenimiento de las instalaciones y de la seguridad de los riders. Por ese motivo todos cuentan con una completa formación de primeros auxilios para atender cualquier accidente que puedan tener los usuarios, una figura primordial para garantizar una experiencia segura. Bueno, los Bike Patrons somos el grupo de personas encargados en la seguridad, mantenimiento del Bike Park. Dentro de lo que son Bike Patrons somos los que vamos en bici y nos encargamos del balizaje de las pistas a nivel tanto de saltos o pasos peligrosos, como de proteger zonas también que puedan causar daños a los clientes. También los Bike Patrons estamos todos formados a nivel de socorrismo para poder inmovilizar todas las partes del cuerpo o hacer masajes cardíacos, aplicar oxizonterapia, etc. También dentro de los equipos del Bike Park están los Shaper, que son los encargados del mantenimiento y construcción de circuitos del Bike Park. Ellos trabajan tanto manualmente como con una máquina retroexcavadora, compactadoras, etc. Todas las pistas, al igual que al invierno, están balizadas con color y nombre para así ubicarlas mejor y también cada 100 metros están balizados con números para que cuando den un aviso de un accidente, nosotros poder localizar lo más rápido posible al accidentado. Los Bike Patrons también, cada día, se efectúa la abertura de todos los circuitos del Bike Park para revisar que no haya ningún objeto que pueda perjudicar a ningún bien. Y al igual que cada día se hace el cierre de circuitos para verificar que el Bike Park queda limpio, que ningún cliente está accidentado o con alguna avería mecánica. Y para despedirnos, os recomendamos sobre todo hacer un buen chequeo de vuestra bici, a nivel frenos, neumáticos, tornillería y también empezar en el Bike Park, escogiendo circuitos de vuestro nivel, para no empezar por circuitos muy difíciles y que puedan ocasionar alguna caída o algún desperfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!